¿Qué es la ley de justicia y paz? La ley de justicia y paz que se crea para juzgarlo se hace al interior de la propia fiscalía, no se crea un cuerpo supranacional, que es la contradicción de estos acuerdos. Los paramilitares fueron extraditados porque incumplieron y estaban delinquiendo después de estar cumpliendo su pena en la cárcel. Lo primero es que no existía la órbita de la Corte Penal Internacional, segundo, el M-19 no era el cartel del narcotráfico que es las FARC. Esta es una guerrilla inmensamente rica porque ha utilizado el narcotráfico que ha sido el gran cáncer de la sociedad colombiana. El Centro Democrático va con toda decisión por la campaña, por el no hasta el final. La estamos defendiendo, estamos haciendo, pues usted ve este ejercicio de pedagogía. Ahora, no podemos negar los desequilibrios que tenemos para hacer la campaña, que los hemos señalado desde el inicio. El gobierno redujo el umbral de manera caprichosa, negó el financiamiento público, ha ejercido presión en alcaldes y gobernadores para que puedan tener acceso a los proyectos si votan por el sí. Hay una directiva presidencial de participación en política que es un abuso de poder e incumple la Constitución y la ley. La pregunta no cumple lo que establecía la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional hablaba de la posibilidad de que los colombianos se les permitiera inscribirse para votar en el exterior. No se les dio esa posibilidad. No hemos tenido acceso a la propaganda pública gratuita, mientras que el sí lleva cuántos meses, cuánto ha sido el derroche del gobierno en publicidad y nosotros no hemos podido tener acceso a ninguno de sus... A las FARC se le lava la imagen con este acuerdo y se invisibiliza a las víctimas de las FARC. ¿Qué le vamos a decir a ellas? ¿Dónde están los menores reclutados de manera forzada? ¿Dónde están los secuestrados que no aparecen? ¿Dónde están los soldados y policías que no aparecen? ¿Dónde quedan las víctimas de las FARC? No puede ser un acuerdo simplemente para que las FARC hable de víctimas, de agentes del Estado y de paramilitarismo y dónde quedan las víctimas de las FARC. Este acuerdo al que castigas a las víctimas de las FARC, porque a las FARC la pasa de victimario a padre de las víctimas. Quiero invitar a los colombianos para que este 2 de octubre salgan a votar y lo voten y lo hagan a conciencia, ya que nos acompañen con el no, es la oportunidad para poder mejorar los acuerdos y avanzar hacia la verdadera paz.